Este año le hemos nombrado Feria Low Coats, para darle un poco, nombre así como un poco más activo, más moderno. Bueno, esta feria, una vez más, la proyectamos en Cartagena, la lanzamos, con la ayuda de las cinco asociaciones de comercio, como ACOPET, Área Comercial San Fernando, AMEP, Centro Comercial Abierto y Área Comercial La Milla. También participan comercios que no están adheridos a ninguna asociación. Contamos este año con 48 stands, 41 los hemos ocupado por los participantes y hemos reservado el resto, para que puedan tener espacio de probadores y también hemos amenizado con un poquito de fotocall y unos globos. Estamos en la decimotercera feria OULET y, como todos los años, la inquietud y lo que el comerciante busca es poder dinamizar la ciudad. A eso ayudamos y apostamos otra vez más por esta feria y con unos descuentos, pues desde un 20% hasta un 70% de descuento. La feria comienza el día 12 de octubre hasta el día 15, se van a abrir todos los días desde las 10 de la mañana. Haremos la opción de poder cerrar a las 2 y media y luego volver a abrir a las 4 y media hasta las 9, pero también está la opción de que los comerciantes puedan tener un horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. En principio, coger y agradecer al Ayuntamiento, en particular en esta ocasión a Belén, por el trato que estamos recibiendo y la colaboración y, por supuesto, por la organización que un año más hace el Ayuntamiento, que para nosotros la verdad es que es una manera de coger y promocionar nuestro comercio. Hemos empezado con muy buen pie con la concejalía que te estrenas este año y esperamos que el trato que sea muy cercano, que te podamos transmitir todas nuestras necesidades del comercio y que estemos trabajando mano a mano. Muchísimas gracias. A través de esta feria lo que queremos es que el comercio, como ha dicho Belén, consigamos dinamizarlo. La ubicación este año es en la Plaza de España. Animamos a todos los cartageneros y a todas las cartageneras a que en este puente y con este buen tiempo vengan a intentar adquirir buenas prendas a buen precio e intentar liquidar todo lo que ha quedado obsoleto y que va a estar muy bien, va a estar muy bien amenizado, según nos han contado. La ubicación es la misma del año pasado.